Hola, 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 bienvenido, sí, lo hicimos, Miriam, lo hicimos y estamos acá, listas con una recetaza buenísima, porque se trata de hamburguesas, ¿quién no le gusta la hamburguesa? Y en este caso elegiste la carne de cerdo, qué rico. La carne de cerdo, que ya en este caso está procesada con algunas verduritas, que es los cotes rojos, verdes, cebollitas, verduras. Sabor, ¿verdad? Sí, eso adelantamos un poquito. Voy a ir agregando algunas cositas, como no tiene todavía sal, y la sal de repente cuando compras el lomo condimentado ya tiene un poco. Ah, a tener en cuenta. Entonces, al agregar la salsa de soja. ¿Qué le agregaste ahí, salsa de soja? Salsa de soja, un poquito. Poquitito. Sí. Queda tan bien, ¿no? Con el cerdo, con el pollo. Voy a agregar también jengibre rallado, el fresco. Qué rico. Sí, le va a dejar un picor agradable. Un sabor diferente, y eso es lo que buscamos, variar un poquito los sabores. Y si de repente la carne está un poco seca, ¿sí? Entonces le agregamos un huevo, en este caso eso ve. De repente hay veces que... Ayuda también para unirse, ¿verdad? Para unirse, sí. Ahí está. Cuando hay cosas que nos dan menos trabajo, bueno, que nos den menos trabajo, ya bastante trabajoso. Sí. Son algunas cosas de la vida. Sí. Entonces. Con el cerdo muy bien también, si le pongo un poco más de salsa de soja sobre la sal que tiene. También un chiquito de miel, pero apenas un chorrito así. Sí, esos son los toques que decís, ¿qué tiene, verdad? Porque en el conjunto uno lo identifica, pero se siente el sabor agradable. Y con respecto al amasado, porque generalmente cuando hablamos de hamburguesa, hay algunos profesionales que dicen, amasá mucho tiempo, pero al amasar mucho tiempo desarrollamos el colágeno, pero también le deja un poco resistente la carne. O sea, que amasala un poco, pero no tanto, ¿sí? Y a mí me preocupa el calor también. Porque de repente la fricción hace el calor. La fricción, sí. Igual, ¿sabes con qué preparado sucede? Con la albóndiga. También. Hay albóndigas súper tiernas, súper, ay, qué rica la carne, se hizo de primera. Y a veces de la carne primera hacemos y cuando demasiado lo amasamos, sucede lo mismo. Se pone dura. Ahí está. Buen dato, ¿eh? Vamos a apagarnos más, ¿sabes por qué? Porque quiero ir armando ahí mismo. Ah, bueno. Y vamos a, no, me vas a ayudar, pero como es de plástico este. Ah, ok, 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 bueno. Entonces, de repente. Que no esté tan caliente. Que no esté tan caliente, sí. Qué lindo aparatito, ¿eh? Es súper práctico para tener. Sí. Porque es la medida exacta. Y aparte que ayuda a que salgan todas con esas hormitas. Sí, a que salgan todas iguales. Porque los chicos son también así. No, mamá, tu hamburguesa no es igual que... ¿verdad? Pero si le damos con una forma muy, muy casera, tampoco les gusta. En cambio, así es más profesional, diríamos, ¿eh? Para mostrar, no sé qué lado está mejor para mostrar. Entonces, presionamos. Este, algunos van a tener. Porque este es de hace, de un tiempo atrás. Sí, pero se venden, hay otras marcas que se venden. Este es de la marca... ¿De una marca? Sí, de la marca de plásticos. Acá. Ahí está. Y ahora hacemos unos cuantos así. Quedan muy lindos. Tenemos cuatro pan de hamburguesa. El pan de hamburguesa, elegí lo que vos quieras, ¿verdad? Hay una variedad ahora, Miran, y vos que te dedicas a eso. Sí. Qué masa de papa, masa de batata, qué de maíz. De arroz. De arroz, para celíaco, sin harina. Bueno, hay de eso. De almendras. De almendras, claro. Son más caras, pero... Claro, pero están las opciones. Entonces, uno con semillas, sin semillas, integral. Bueno, me encanta. ¿Aprendemos? Vamos a aprender. Sale súper bien, ¿eh? Ahí está. Por ahí, si querés, ya sabes qué le vas a pedir. Por ahora se pide que querés que te regale. Sí. Entonces, pedile a alguien que sea de tu confianza que te regale, porque realmente te salen todas iguales. Sí. Yo cuando veo en el súper así, suelo comprar o regalo, le doy a mis hijos, porque realmente después cuando buscas, no encontrás. Sí. Entonces, cuando veo, pum, ya compro. Pero son muy útiles, realmente. Mira, estaba calculado esto, ¿eh? Calculadísimo. Calculado. Para cuatro. Para cuatro. Buenas hamburguesas. Creo que este es para el que quiere comer un poquito más. Más gordito, está bien. Está más gordito. Para el jefe de la casa. Sí. ¿Eh? Muy bien. Para no comer doble. Ahí está. Lo vas a acompañar con pancetita, por supuesto. Sí. Voy a hacer también algunos cortes mientras se cocina. De pepino queda muy bien con la carne, cualquier tipo de carne. Esto ya está. Ya cumplió su trabajo. El pepinito, cosas frescas, la cebolla crujiente también. Tomate, cebolla, pero voy a preparar un fondo, una marinada para que pueda quedar en especial. Voy a comenzar con el pepino. Yo dije que pepino un buen tiempo no voy a querer ver porque estuvimos haciendo una clase, una clase de tallado de vegetales y lo que más se usa es el pepino. Pero mil formas se puede hacer. Para decorar es tan lindo, ¿verdad? Sí. Y se puede dar formato, pero miles. Sí, porque es firme. No se echa a perder así fácilmente, no se pone. Y hacemos la elección de los pepinos. Cuesta saber si tiene o no mucha semilla, pero para todo, ya sea para ensalada o para los tallados, el que tiene menos semilla es el que es lo ideal. Y hay uno bien finito que casi no tiene semillas, o muy pequeñas, que son los que usan para el sushi, que también es un sabor más dulzón. Sí, son preciosas. Por ahí tengo un bol. Sí. Te está esperando. Sí. Tomatito tipo acá. Voy a preparar unos cuantos. Parecería que ya podemos dar la vuelta, Miriam. La cebolla en aro. ¿Pruebo? Sí, prueba. Se va a dar vuelta, sin problema. Ahí está lento, ¿verdad? Sí. Sí. Y esto va a acompañar la hamburguesa. Depende cómo te guste. Si quieres medio aro, en aros así enteros. La idea es que lo vayas a combinar con limón, puede ser también con vinagre, si es un poco más suave es con el limón, sal y lo dejas. Qué rico. Sí, me encanta esta combinación. Y la panceta que me ayudaste. Y la cebolla. Sí, la panceta la pusimos en el microondas. Siempre recuerden con papel absorbente para que absorba la grasita. Y siempre el papel absorbente tiene que estar cubierto con otro plato. No puede estar el papel así afuera, en contacto con las microondas. Al aire libre, como se dice. Claro. Entonces, protegemos porque se puede prender fuego. Pero si ustedes lo tapan, la verdad que enseguida absorbe la grasita y se humedece. No creo que se prenda. Vamos a ver otro cuchillito que por ahí tengamos. Este. Apuesto por esta. Sí. Todos en el mismo orden de corte para que queden. Y darle un poco de sal y un poco de limón. Y después armamos nuestra hamburguesa. Tenemos queso cheddar. Sí. Infaltable que a los chicos les encanta. Pero puede ser. Muzarela también. Muzarela, un queso sandwich. Bueno, ya las opciones que hay en casa y que les gusta en casa. Acá la combinación de colores es lo que marca de repente la elección de los quesos. Sí, y aparte la frescura, lo crujiente que va a combinar súper bien con el cerdito. Y el limón. Limón y sal, ¿verdad? Sí. Muy bien. Esto está en marcha, ¿eh? Está en marcha. A la vuelta de la pausa tenemos otra receta buenísima. Así que no se lo pierdan. Háganse un cafecito, un mat, un telería, acompáñennos. Un poco de aceite de oliva. Un poco de aceite de oliva, limoncito. Preparando esta ensaladita que va a acompañar súper bien estas hamburguesas. A la vuelta de la pausa. A la vuelta de la pausa. Se armó la fiesta, se armó acá el cumpleañito porque, mira, la propuesta de hoy son unas hamburguesas de carne de cerdo de diferentes, riquísimas, con un pan distinto. Y por otro lado, el fajorcito de maicena. Así que ya está. Bueno, yo mientras voy a hacer ahí, voy a mostrar un poquito, ya está aderezado acá la cebolla morada, pepino, tomate, ya están cortadas las hamburguesas. Ya está todo esto hecho. Y Vero se va a quedar poniéndome, me va a ayudar, le va a poner el quesito mientras va cargando. Yo vengo acá con mi masa. Vamos a comenzar colocando mezcla de harinas. En este caso, fécula de maíz. Y harina puede ser tres ceros o cuatro ceros, ¿sí? Y alfajores de maicena, le dicen normalmente. Pero siempre lleva una proporción de harina, ¿no? Siempre. Tiene más proporción de fécula de maíz que la marca comercial, como había mencionado. Y vamos a ir agregando. Nos vamos con azúcar. Qué ricos que son, ¿eh? A los chicos les encanta. Aparte, son unas masitas que duran bastante, Miriam. Sí, tenemos acá polvo de hornear, porque seguramente fue de harina cuatro ceros, no leudante. Pudiendo ser también de harina leudante. Voy a agregar acá. ¿Materia grasa? Materia grasa, que tiene que estar blandita, ¿sí? La manteca. Para que se integre. Vamos a ordenar un poquito, porque después tengo que hacer la extensión. Y si o sí, necesariamente yo tengo que meter mano acá. Sí. Acá tenemos también, a ver, este chiquitito acá. Yemas. Leche. Este voy a dejar nomás a un costadito, porque voy a comenzar a trabajar para hacer la mezcla. Ahora, para que no se me pegue tanto la yema, entonces voy a trabajarla un poquito. Hasta que se entera un poquito. Sí, después voy a arenar. Perfecto. Y le voy a agregar, acá tengo coco rallado, que va a ir con... El dulce de leche, que tiene que ser un riquísimo. Y acá tengo una presencia de un tubito, que si quieres hacer de colores, entonces... Ah, le das un toque, ¿verdad? Le das un toquecito, sí. Aunque, como lleva solo yemas, le da ya una tonalidad a la masa, ¿eh? Y es natural, es lo que está en casa, hecho con tus ingredientes, con tus manos, con todo el cariño que ponemos cuando realizamos una repostería, una receta dulce. Sí, vos sabes que hoy por hoy vienen todos los pedidos temáticos, ¿sí? Sí, por ejemplo, hay mucho color fucsia, entonces te piden los alfajores de ese color. Sí, es divertido. Sí, sí, se busca, hay colorantes así comestibles que uno encuentra fácilmente y de buena calidad. Hay que buscar nomás... Copalsa tiene los que vienen en polvo. Esos son súper intensos. Súper intensos, muy lindos. La verdad que duran muchísimo, porque uno los tiene que hidratar, ¿verdad? Y ser súper bien. Sí, eso sí. Sí, esta masa hasta acá llegas, dividís en distintos lugarcitos, montoncitos, y en cada montoncito ponés los colores de los alfajores. Ah, claro, para hacerlo de... Sí, de diferentes colores, que es la presentación... A los chicos, todas esas cosas les encantan y el tradicional también. Así que, a ponerse manos a la obra. Voy a colocar acá la leche. Después, vamos a colocar ahí la masa hecha. ¿Se deja reposar, Miriam? No necesariamente... Depende de la puró. Se puede, se puede. Pero en la heladera, porque ella tiene el polvito para hornear, para que no... Pero este podés hacerte sobre y guardar en la heladera sin problema. O cocinar todas las tapitas y tenerlas... Un chiquito nomás. Bueno, para mostrar. Sí, para mostrar que eso no hace falta amasarlo, más que llegar al punto que yo quiero. Acá, por ejemplo, está todavía medio sueltito. Voy a tomar alguna cuestión acá. Le voy a agregar un chiquito más de leche. Y voy apretando entre los dedos y la palma de la mano. Se arma la masa. Increíble. Y por ahí, si me pasé, como en este caso, entonces voy a tomar un chiquito más. De sequito. Sí. ¿Y en qué momento le pongo el colorante? Antes de hacer la mezcla total, quizás en el líquido que fuera necesario, agregarle a la masa. Ahí le diluyo y se mezcla mejor. ¿Sí? Ahí. Esto ya va a estar. ¿Lo voy a hacer sin color? Sí, sin color. Tradicional. Sí. Y ahí también uno puede jugar en hacer grandes, pequeños, bocaditos. Cornet, sí. Bocaditos. Este elemento de trabajo es tan útil. Sí. Lo llamamos Cornet. Si está a buen punto la masa, no vamos a necesitar nada de harina para hacer la extensión. Sí, así está perfecta. Me limpio las manos. Cortante, famoso que vamos buscando. Cuando yo busco a veces vasitos, tapitas, ¿verdad? Cualquier cosa es. No siempre tenemos los cortantes de todas las medidas. Bueno. Voy a ir afinando con la mano primero. Ajá. Y muevo, muevo la masa. Porque al presionar se puede pegar, ¿verdad? Se quiere pegar como no tengo harina, pero no hace falta. Sí. Ahí. No, no, tampoco tienen que ser muy finos, ¿verdad? No, no. Si es muy fino, hace todo, todo, todo fino. Sí. Pero los alfajores... Tiene esa pancita, ¿verdad? Que tiene la pancita es agradable. Sí. Vamos a ir dándole formita acá. Tampoco se cocinan demasiado, Miriam, ¿no? No, tiene que estar medio blanquecino. No esperan a que se dore, a que tome mucho color, porque se queda muy duro. Tiene que ser una masa que el morber se desarme, ¿verdad? Acá de los alfajores, sí, es de color blanco. Cuesta un poquito más llegar a la cocción cuando son de colores, pero no va mucho tiempo en el horno. No va mucho tiempo y van a ver que está sequito y se desprenden y aparte de eso, que la idea es morderlos y que sea una arena. Y el azúcar que vayas a usar, que sea la común, la que es cristal, no la impalpable. Claro. Porque al cortar con el cortante se escucha un crack y eso también hace cuando lo estemos consumiendo. Muy bien, miren qué cantidad, ¿eh? Todavía hay más y más y más tapitas, tapitas para hacer muchos alfajores, para comer estas riquísimas hamburguesas que ahora mismo vamos a preparar. Y a la vuelta de la pausa, receta, presentación de estos dos platos riquísimos, tal vez para el cumpleaños de tu nene. ¡Gracias! Ya estamos de vuelta, claro que sí. Miren lo que es esto. Esto es una fiesta realmente con forma de florcitas. De florcita, pero la base generalmente tiene que ser entera y el resto lo que vos quieras darle. Le pasamos por poco y después lo que queda nomás acá, pero del redondito sí. Miren qué belleza. ¿Qué belleza? El otro sí, la tapita. Una belleza. Otra tapita. El tradicional. Sí, el tradicional. Le presionamos hasta que se la un poquito del borde, ¿sí? Para que pueda adherirse el coco, ¿sí? Ahí. ¡Qué rico! Ahí ya está. Yo sé que te tentamos. Mirá lo que es esto. Y los chicos seguro que están, mamá, mamá, hace, hace, hace. Claro. Hace esto. Así que a tomar nota de las recetas. Sumamos acá. Sumamos acá. Ahí. Tentadorísimos. Y por supuesto acá las hamburguesas que también le van a encantar a grandes y chicos van a elegir ese ingrediente que tanto les gusta para poner dentro. Vamos a la receta. ¿Les parece? Así toman nota. Para hacer estas riquísimas hamburguesas de cerdo con 500 gramos de lomo de cerdo Ochi, 150 gramos de panceta ahumada Ochi, 100 gramos de queso cheddar, 2 cucharadas de miel, 4 cucharadas de salsa de soja, 1 limón, 2 pepinos, 1 limón, 2 pepinos, 1 tomate, jengibre fresco rallado a gusto, 1 cebolla morada y aceite de oliva, cantidad necesaria para grillarlos y que queden así de ricos y deliciosos. Una zanahoria también que preparado con la mezcla de la carne, un locote rojo, un mazo de cebollitas de verdeo y 2 huevos como te pida. Uno a dos huevitos te puede llevar. Así mismo. Ahí está. Y para estos alfajores de maicena vamos a estar utilizando 400 gramos de almidón de maíz copalza, 200 gramos de harina 4 ceros, 250 gramos de azúcar, 100 gramos de yemas, 200 gramos de manteca, 1 cuarto taza de leche, 1 cucharadita de esencia de vainilla copalza, 1 cucharadita de polo para hornear, también copalza, colorantes rosa, amarillo o violeta, cantidad necesaria, dulce de leche repostero, también de copalza, cantidad necesaria y coco rallado copalza, también cantidad necesaria. Así que, vamos a la obra. ¿Y cuánto sería? A ver, un poco con respecto a la yema. Generalmente un huevo está en el peso total, está 60 gramos más o menos, de ese 40 es la clara y 20. Entonces, si es 50, de 3 huevos más o menos salen 3, 4, 4. ¿Yemas? Sí, 4 yemas. Perfecto, perfecto. No, está riquísimo el aroma. Yo estoy esperando que digan corten, corten porque quiero probar, ¿eh? Yo sé que en casa también logramos tentarte, así que bueno, es para hacerlo, para que lo practiquen, para que lo disfruten después, porque esa es la parte más linda, disfrutarlo en familia con los amigos o tus hijos con los amiguitos o llevar al jardín y llevar a la maestra o al colegio. Así que bueno, de todo corazón hemos compartido este programa con ustedes y nos vamos despidiendo. Sí, háganlo, háganlo que va a ser súper satisfactorio de parte de ustedes y también súper satisfecho lo que reciben. Sí, van a estar felices. Así que eso es lo que buscamos en esta vida, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Las cosas simples son las cosas que a veces nos producen más, más felicidad. Así mismo. ¿Nos vamos? Así mismo y nos vemos aquí por el 13. Claro que sí. Chau, chau. Que estén bien. La revista Cocina Rica presentó a... Verónica Bombeí y Miriam Vera en Cocina Rica TV. Fue una revisación de Alicante.